Este es el teléfono de mi amigo. Tiene un prontuario pesado, ¿eh? Ay, señor Rafael, yo no quiero que le pase nada a los viejitos, por favor. Y si es con el señor Juan, por favor, que sea un susto, nada más me lo promete, ¿no? Pero un susto, claro, te lo prometo. Bueno, aquí ya tenemos a tu amigo, ¿verdad? Y ahora vamos a la segunda parte, que es la más importante. Escucha bien lo que tenés que hacer. ¿Te acordás? Antes del amanecer. Sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Pero ese pacto es muy arriesgado. Es un año sin ver, se van a morir de tristeza. Parece que es lo que hay, ¿no? No lo van a soportar, ustedes dos se van demasiado. Yo entiendo los motivos, pero no me parece justo tampoco, porque... No sé, mirá si ella conoce a alguien en este tiempo. No, pensar en eso me tortura, mirá. Si llega a conocer otra mujer, si se llega a olvidar de mí, me mato. Bueno, por eso yo no lo dejaría libre. Un año entero, Juan, con el trabajo que tiene, no, ni loca. Todas las mujeres que él conoce todo el tiempo en ese trabajo, ¿no? Gracias por la sinceridad. Pero a mí, alguien te lo tiene que decir, Juan es un bombón. Y no va a haber mujer que no te lo quiera robar. No, porque si es amor verdadero, no. Ustedes son muy idealistas. No, no, ese pacto está destinado a romperse. Además, es imposible que no se crucen. Se tienen muy a mano los dos, todo el tiempo. Sí, eso es verdad. Yo tengo el teléfono, te juro que tengo que estar todo el tiempo conteniéndome para no llamarla. Si fuera por mí, la llamaría todo el tiempo, aunque sea para escucharla. Y si tengo ganas de escuchar su voz, simplemente lo llamo. Corto o nada más me quedo escuchando su contestador, ya está. ¿Qué duro va a ser esto, amiga? ¿No querés que vayamos a casa, pedimos unas empanaditas para la depre? Sí, de carne, pero... No, 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 mejor no. ¿Por qué? No, porque no lo quiero ver a Juan, no. Si vamos a casa y nos tomamos una cerveza, nos relajamos ahí y nos sentamos un poco. No, la verdad, no, no, prefiero no ir, porque José y Connie están todo el tiempo juntas. Yo además tengo que ir a mi casa porque está por venir la abogada. ¿Qué abogada? ¿La linda? ¿Quiere que le haga un samuchito para acompañar el juguito? No, 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 gracias. Mire que a mí no me cuesta nada, ¿eh? No, no, muy amable, pero no. Perdón. ¿Pasa algo? No, no, es que le tengo que pedir un gran favor, don Francisco. Ah, está bien. ¿Pero qué pasa? ¿Es algo grave? No, 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 no. Ah. Lo que pasa es que yo tengo que escribir una carta a un novio que tengo, yo que le quiero decir chau, chau, adiós. Pero yo, ¿qué tengo que ver con todo eso? Es que yo soy muy bruta, don Francisco, y tengo una letra horrible. Y yo quería pedirle a ver si usted no me la escribía. Bueno, pero si le quiere decir chau, chau, como vos decís, ¿qué necesidad tenés de quedar bien con la carta? No entiendo. Eh, no es para quedar bien, no, es que es feo, vio, si uno se despide así, no, es una cuestión de principio, nada más. Ah, claro. Ah, está bien, está bien. Lo hago con mucho gusto. Ay, bueno, a ver, tengo acá las cosas, ¿eh? A ver, ¿me la pusiera? Sí. Vos me dictás, ¿no? Sí, pero, ay, por favor, por favor, esto que quede como un secreto entre nosotros dos, porque a mí me da muchísima vergüenza. No te preocupes, mis labios están sellados. Bueno, dale, dígame. ¿Qué pasó? ¿No te podés comunicar? No, no sé qué pasa, no tengo señal acá adentro, es raro, no sé. Qué raro. Sí. Igual no te preocupes porque la prima de Mica es una mina responsable, ¿eh? No, eso no es eso. El agua era para usted o para su mujer. Ah. No, es para ella, pero no es mi mujer, es una amiga nomás. ¿Me dejo la cuenta también? Ok. Gracias. Mi mujer. Bueno, yo prefiero que me cueste como tu mujer y no como tu mamá, ¿no? No, no está para mamá. No, esa sí es verdad, pero bueno. Escuchame una cosa, me la llevo mejor porque seguro que ya empieza la peli. Sí, no sé qué hora es. Sí, sí, vamos porque ya va a empezar en un ratito. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? Yo invito. Pero no, de ninguna manera, pago yo. Perdóname, yo te invité, yo pago, ¿ok? Perdóname, la comisaria soy yo, así que pago yo. Pero no estamos en horario de trabajo, así que tus órdenes no tienen validez. Pago yo. ¿Eh? Bueno, yo pago las pochocas, entonces. Ok. A mí me parece bien que Manu y Gutiérrez salgan a pasear un poco. Ah, sí, ¿a vos te parece bien? Bueno, si a vos te parece bien, te felicito. Ay, siempre la misma mala onda. Que no soy mala onda, che. Sí, esta mujer no es de la familia como para que la andemos conteniendo. Para mí no es nadie. ¿Está discutiendo, tía? Sí, sí, sí. Por las pavadas que dice. Bueno, da un besito primero, antes de entrar a preguntar. Ay, Dios mío. ¿Qué hace? Hola. ¿Por qué discuten pavadas? Sí, por qué, por qué, por las pavadas que dice esta mujer. Pero yo no le hago caso porque está media pirucha. No estoy pirucha. ¿Vos te parece tu hermano? ¿Va a salir de paseo con Gutiérrez? Sí, sí, ya me lo había dicho. Claro, a mí me parece bien que se acompañen mutuamente. ¿Ah, sí? Sí. Qué bárbaro. ¿Qué? Tu madre está loca, querida. Bueno, pero mamá Petito, Eugenia es una muy buena mina. Y nos vamos a tener que acostumbrar a invitarla para todos los cumpleaños, para todas las fiestas, para los buenos momentos y malos momentos, porque es la madre de mi hermano. Y yo estoy de acuerdo con mamá. Así que, shh, banquésela. Gracias. Pero no, no, es que yo no, no, no quiero la mitad de la casa. No me corresponde. Abuelo, abuelo, por favor, aceptás lo que quiere la abuela, por favor. No, perdóname, no lo quiero, ni lo necesito. Ay, pero no seas testarudo, Francisco. Yo no quiero así, estoy en mi derecho, ¿no? Ay, me, la casa es para Rafael y para Juan, ¿entendés? Sí, pero eso será cuando no estemos más en este mundo. Y yo lo que quiero ahora es que sea de los dos. Para que el deseo de Augusta se haga realidad, hay que completar los papeles. Claro. Hay que cambiarlos. ¿Usted no tiene ganas de que ella esté tranquila? Abuelo, abuelo, por favor, te pido, aceptá. Yo no quiero estar toda la semana con este tema. Vos sabés como la abuela cuando se le mete un tema en la cabeza, ¿eh? No para, por favor, te lo pido. Lo que pasa es que, no sé, yo quiero esto por si a mí me sucediera algo que no quede desprotegido. Mi hijo Rafael no está bien. Y ya, en algún momento, quiso deshacerse de la casa, ¿o no? Sí, es así. Abuelo, yo también me quedo más tranquilo si vos estás en escritura. De esa manera, papá no podría hacer nada. Bueno. Acéptalo. Perfecto, perfecto, ya está, ya está. Firma, 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 ya está. Listo. No se oye más. Está bien. Está bien. Acá tenés. Gracias. Doris. Che, un día te vas a agarrar la nariz entre marco y la puerta. Podés parar de escuchar conversaciones ajenas, ¿querés? Es que a mí nadie me cuenta nada, nena, me hacen el vacío. Ay, pobrecita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te tiene así? No, estoy cansada, estoy re cansada, nada más. Dale, Doris. Hace días que te viven tranquila, vos no eras así. Ay, nena, ¿qué te pasa? Dejáte de hacer la cabeza, dejá. No pasa nada. Bueno. Está bien. Estás preocupada por mi mamá, ¿no? No, mi amor. No, tu mamá está bien. En serio. No, no, no te preocupes. Lo que pasa es que me hago, ¿viste? La cansada para que esta labure un poco, porque no labura nunca. Es una vaga, ¿eh? No te preocupes. Se quedó dormido el enano. Ay, pero eres nervioso. Viste, tiene una energía que no para. No lo para nadie. Como tu papá. Sí, como yo también. Se ve que en los Molina nos parecemos todos, ¿no? Con eso. Che, que embole la película de este pibe César, ¿eh? No, no, no. No entendí nada. ¿En serio? Ah, pues yo tampoco. No, explícame qué hacía el tipo en la terraza, ¿no? No entendí. Ah, no tengo la menor idea. Sí. No sé de dónde salió. Yo pensé que era yo. Que soy bruta, que no entiendo nada. Que hace tanto que no voy al cine. No, yo creo que suerte. Igualmente te voy a decir una cosa. Me la pasé pensando en la ausencia. Qué tonta, ¿no? Pero bueno. Igualmente me hizo bien salir. Sí, a mí también. A mí también me hizo bien salir. Me hace bien hablar con vos también. ¿Sí? Ay, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás? ¿Qué tengo? No, nada. Te parece mucho a tu papá. Mucho, mucho. No, no, ves, es igual. No, no, no. Hacen un gesto cuando se ríen. Bueno, ves. Mica siempre me decía eso. Me decía que físicamente no nos parecemos, pero que somos parecidos en la forma de ser. Totalmente. Es ahí. Sí, sí, sí. O sea que voy a terminar siendo un viejo cascarrabia. No, no. Vos tenés otra sensibilidad, no. Vas a ver que vas a ser distinto. Che. Che. ¿Tenés novia? No. ¿Te gusta alguien? Eh, ¿qué? Contame. ¿Te gusta alguien? No, no, no importa. No importa porque tiene novio. Tiene novio. Y yo no soy de los tipos que afanan la mercadería ajena. Ah, qué lindo. Qué lindo modo de ser una mujer, mercadería. Me encantó. Precioso. Como tu papá. Igual que tu papá. Una forma de ser inmunda. No te lo tengo en el pecho. No, es una cosa espantosa. Y con robar la mercadería ajena, digamos, lo ajeno, yo mejor me cago. No te lo tomes así porque no lo dije por vos. No aclaré que oscurese. ¿Sabés qué? Sostener esos conceptos, esos principios, es muy lindo decirlo, pero podés sostenerlo. Una vez que te enamoraste, listo el pollo, ya está. O sea, si es casado, si es ajeno, si es mercadería de otro, como vos decís. Sí, es verdad. Decime una cosa. ¿No es hora de ir a dormir? Sí, ¿no? Ya es tarde. Sí, ya te diría. Porque mañana vas a llegar tarde y no te puedo retar. Porque estabas conmigo. Tenés toda la razón del mundo. Bueno. Estoy un poco bien. Bueno, hasta mañana, entonces. Sí, nos vemos mañana. ¿Temprano? No. Sí. Gracias por invitarme al cine. No entendí nada, fue horrible. Yo tampoco, así que estamos iguales. Gracias por llevar esta mercadería. No digas así. ¿Y si es? ¡Tulo! Hola. ¿Qué haces? Hola y chau. Bien. Permiso. Chau, Manu. Chau. ¿Qué haces por acá? Vi, eh, pasé por la roticerie y compré un pastel de papas. Uy, Asensio. ¿Y qué? Perdón. No, para comer. No, no, no comiendo vos porque yo comí con madre. Yo ya comí igual también, eh. Ya comí. ¿Y entonces? ¿Te lo dejo para mañana? Digo, así no tenés que comprar comida y... ¿Pero te vas a ir ahora? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hola Hola Hola, me quedé re dormida Estaba esperando que Feli me llame Que se fue a la barría con unos amigos Y me dijo que me llamaba cuando llegaba Y no, no me llamó Ah, no llamó No, se debe haber colgado, ¿no? Habrá empezado el recital y se le borró que tenía que llamarme Sí, seguramente Sos divina con él Él va, viene y vos siempre esperando que llame No No, yo lo dejo libre Yo creo que él sabrá, ¿no? Lo que hace y lo que deja de hacer Y además a mí un poco me aburren sus salidas así inesperadas Y a él le encantan Y me parece copado que te lo respeten, ¿no? Deberías darle un par de lecciones a mi exnovia con eso No No, yo no le puedo dar lecciones a nadie Yo también tengo mis cosas, ¿sabes? Y bueno Bueno, yo me quedo acá No quiero que el teléfono despierte a todos, ¿sí? Bueno Anda a dormir Sí, sí, porque mañana hay que madrugar Está fresquito, ¿no? Sí Toma Eso ya me cuento Gracias Bueno, hasta mañana Hasta mañana Bueno, pues ya me cuento Bueno, pues ya me cuento